Él proclamaba la palabra y en esa aflicción hermano Hay que proclamar la palabra Por eso el hermano estaba leyendo sobre Job Y decía de Job, Job amado hermano pasó a aflicción Job fue afligido hasta lo máximo Pero él se acordó de la palabra Él se acordó, decía yo sé que mi Redentor vive Entonces Israel a paz, en medio de su calamidad Él tenía paz ¿Por qué? Porque está escrito Alabado sea el nombre de Jesús Y dice, pero confiar, yo he vencido Y si él venció, también nosotros venceremos ¿Cuánto lo crea? Ven Hermano, usted tenga seguro Cada lucha, cada prueba, cada batalla Que usted pasa, eso es ineludible la aflicción Ineludible Por eso nosotros leemos la historia de Daniel Y debo que entra ahí, el león no le hizo, la salió Así lo contamos Imagínese la aflicción que había tenido Daniel Esos tres muchachos que iban a ser lanzados en el horno de fuego Siéntese recalentado Imagínese la aflicción que tenía Dios permitió eso Dios permitió esa aflicción Pero ellos ¿Qué hicieron? En medio de esa aflicción Confía en mí Yo he vencido En esa aflicción En esa aflicción es donde uno Verdaderamente demuestra si se acordó de la palabra Para que esa palabra sea un escape Para que salga de esa aflicción Y venga grande victoria para su vida Y a su nombre Porque en medio de esa aflicción Porque en medio de esa aflicción Pero ahora te conozco En la aflicción es donde uno ve el amado de Dios En la aflicción es donde uno ve que Dios está presente con nosotros Al amado sea Dios y a su nombre Por eso es amado hermano Es necesaria la aflicción Es una necesidad la aflicción Por eso Jesucristo en el mundo tendréis aflicción Pero confiad en mí En esa aflicción Es donde hay que usar la confianza En lo que sabemos En la confianza en lo que sabemos Es muy mejorizado La palabra dice Hay más poquita Hay más poquita Aún no lleva ni a esposito Hay más poquita Porque no tiene guardado Conoce Pero no tiene guardado Y a su nombre Pero que es diferente Cuando uno pasa ese proceso Por eso que nosotros Tenemos que amarlo hermano Aleluya Amado en esa aflicción Jesucristo Estas cosas Hoy ha hablado Por eso nadie va a tener Escusas Que no sabía Que no hay Están meditando Estos días Amado hermano Muchas palabras Alabado sea de la Biblia Siempre cuando estoy Amado mi mente Todo es la palabra Cuando yo me siento Cuando yo medito Cuando yo pienso Empiezo a pensar la palabra Aunque no tengo vida Hermano Pero cuantas veces Leí la Biblia Y empiezo a llevarme A los versículos A los textos Y estaba sentado Y estaba meditando Pensando ahí Las ordenanzas de Jesús El mandato de Jesús Que Jesús El Señor le dijo a Josué Mira que te mando Que te fuese El apóstol Pablo dijo Despierta de tu cadena Levántate Eso lo llama El malo Si uno quiere Eso es un mandato De parte Y a veces 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 Levántate Los cuantos Y a veces Eso no es porque Dios quiere Y a veces No hemos oído No malas palabras Esfuércate Y ser valiente Mira que te mando Que te fuese Eso no es si uno El malo Oye, gozar No puedo Esfuércate De obedecer De obedecer Y en medio De esa flaqueza Va a venir fortaleza Cuando uno Empieza a obedecer Por eso yo siempre digo Pero como será Pastor Si yo soy débil Tengo con fuerza Pastor Y aquel paralítico 38 años Usted cree que Tenía capacidad De caminar No El obedeciéndome Que Jesús le dijo Levántate Toma tu lecho Y vete El obedeció Aunque él era Impotente Imposible Para el caminar Pero cuando uno Obedece Lo imposible Se hace Posible Cuando uno Obedece Lo imposible Se hace Posible Por eso Es más fácil Si no puedo No voy a poder No puedo Es más fácil Si eso Pero Amado hermano Cuando uno Es amén En el nombre Eso Nada imposible Para Dios Todo lo que Lo que Lo que Lo que Lo que Lo que Ahí cambia La diferencia Ahí empieza A marcar Algo Diferente Pero por eso Amado hermano Aquí Amado hermano Esas son cosas Que nosotros Atravesamos Josué Por lo menos Cuando Cuando Moisés Pereció Cuando Moisés Murió Ellos estaban Ahí de luto Hermano Estaban ya Hay veces Hay veces Ahí Ahí tirados Sentados Pero Dios Dijo A Josué Levántate Y ponte Fijo Porque tú Vas a llevar A este pueblo Tú vas a A esto Siente pueblo Entonces Se tuvo que Levantar Y tuvo que Hacer medio De esa Aflicción Y a su nombre Pero por eso La palabra Elisa Los hermanos En el mundo De aflicción La obra El hermano Se la De aflicir De ahí De nada Hermano Oíde Dije De aflicción Y confiarte A la Dios Aunque aflicido Uno tiene que Confiar en Dios La aflicción Es una necesidad Porque Dios Esa aflicción Hay que decidir Confiar O durar Dos cosas Nomás Uno hace No es la aflicción Confía O dura Prosigue O retocere Dos cosas Uno hace Todo más